...una limosna para poder medio comer, medio sentir un paquito de comida en el estómago, porque no tenemos ni para eso, tampoco, mucho menos para comprar un uniforme, un uniforme que está tan caro y todavía nos exigen un uniforme. ¿Cómo compramos un uniforme si no tenemos ni para comer? Dígame, nosotros salvamos vidas, nosotros nos preocupamos por el ser humano, nosotros estudiamos y llevamos en el alma la salud del ser humano, y eso es lo que a nosotros nos incentiva, venir para salvarle la vida a un ser humano, sin importar si comemos, si nos venimos a pie, si aguantamos hambre, si aguantamos sed, nosotros estamos viendo la salud del ser humano, porque nos interesa la vida del ser humano, la vida de la persona, para eso estudiamos, pero no para aguantar hambre, y más sin embargo, aguantamos hambre con tal y estar bien a todos los pacientes, tener bien...